el equipo eh Zacatepec que venció a los venados y recuperó el liderato eh Gustavo Ramírez logró un triplete para derrotar a los venados de Yucatán y el marcador tras Voltereta quedar en tres por uno a favor del Atlético Zacatepec jornada nueve del torneo de apertura en la liga de ascenso MX partido realizado en el estadio Agustín Coruco Díaz eh pues hay esperanzas el Zacatepec recupera el liderato y el técnico externo que la preparación para las próximas cuatro fechas que faltan dos de local y dos de visita serán extenuantes para mantener el liderato la recompensa solo así se ve dijo entrenando duramente practicando y eh pues jugando al esquema que más le conviene al equipo cañero bravo cañeros vamos cañeros vamos eh ya quedan solamente cuatro jornadas y mantienen el liderato de la liga de ascenso de ascenso